... Sobre Joao Félix que hace una cosa que es muy fea a nivel colectivo, que es que cuando su equipo pierde la pelota, cuando a él no le sale la jugada, se para. Y eso de pararse y quedar mirando, en los equipos a nivel colectivo desgasta mucho por dentro, siempre. Sea cual sea el jugador. Pero eso también lo hace Lewandowski, por ejemplo. Sí, sea cual sea el jugador. No estoy hablando de Joao Félix. Joao Félix lo hace, pero es que Rafinha hay veces que también lo hace. Joao Félix no ha ganado nada. Ah, bueno, pero el hecho está mal igual, Manolo. Está mal igual. No, no, no. Pero aquí qué pasa. Tú en un equipo te puedes permitir que haya uno que se toque el bolo. Uno. Pero claro, si hay otro que también se lo quiere tocar y no ha hecho nada, no lo ha complicado. Hoy no está Joao Félix, está Ferran. Y el equipo no presiona, yo tampoco. ¿Qué quiere decir algo, Minguella? No, digo, pero qué pasa. Los del Atlético de Madrid no conocen de jugadores. Los del Chelsea tampoco. Tenemos que descubrirlos aquí. Hombre, por favor, tú. Ya está bien, tú. Cuatro años que está dando vueltas y no ha pasado nada. Y ahora tiene que resucitar los problemas del Atlético. El Cholo lo ha tenido cuatro temporadas y media. Exacto. Que lo fiche la porta, hombre, que lo quiere fichar con su esfuerzo con mentes. Lleva dos semanas en jugar. Tres partidos en jugar. Y el Barça juega igual de mal. Igual de mal. Tres partidos en jugar. Pero, pero, mano, el día de… Lleva dos partidos suplentes. En Las Palmas suplente y en Barbastro jugó uno. De los últimos tres ha jugado uno. El dictamen Joao Félix a nivel de pararse, de sacar los brazos y tal. Y eso es independientemente de en el equipo en el que jueguen. Yo a nivel conceptual de Embele opino como Minguella. Pero es que nadie ataca el espacio, nadie corre, nadie desborda. Nadie se va en el uno contra uno. Eso, eso. Tener uno así ahora, porque hay que darle un poco de energía a esto. Oye, yo comento como Sasuna. Pues fantástico, va muy bien, pero… Pero Joao Félix, con todas las distancias y todas las reservas… Pero Joao Félix, de lo que tiene el Barça, es uno que puede hacer eso. Ya sé que no lo hace, que es irregular, bla, 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 lo que ya sabemos. Pero con Joao Félix en el campo puede ser que veas un pequeño destello, una pequeña pincelada de calidad. Bueno, recuerden, Dembélé dejó a Dani Senabre y ahora se ha prometido con Joao Félix. Pero tenemos una relación a distancia igual, ¿eh? Correcto. A ver si llega el altar o no. Ahí va la pelota. Calientan, Manolo, tres futbolistas por parte del club atlético. Esa es una Lucas Torró, John Moncayola y Johan Mojica. A mí el partido me vale, pero yo entendería que algún saudí pensara, donde esté una carrera de camellos que se quite esto. Hombre, es que comparado con lo de ayer, ayer fue un partido… Ayer fue un partido un poco accidentado en algunas jugadas y tal, pero apasionante para el espectador esto de hoy. ¿Qué pasa con la izquierda ha soltado Joao Félix? No se lo había visto yo eso. Le han venido bien, ¿eh? Los toques de atención a Joao Félix le han venido bien. Claro, igual es que es muy bueno también. Igual es que es bueno. A ver lo que le dura. Bueno, vamos a tener confianza, Manolo. A ver si le pasa es mérito de los… El jugador tiene algo, ¿eh? Porque sin estar jugando hemos estado cinco minutos a ver a parte hablando de él. Claro. Claro. Incluso cuando ha metido el gol, Lewandowski ha rajado Manolo de Joao Félix. Sabes lo que tiene, que es muy bueno. Claro, el problema… Si fuera muy malo, no ha hablado nadie de él. Pues ya está. El problema que tiene que es muy bueno y que está perdiendo año tras año todo el talento que tiene. Claro, claro, si no, no habría debate, sería Messi. Pero Manolo, si… Pero que es culpa de él, que no busquemos culpables en Sionnes, en el Xavi, en el Chelsea, que la culpa es de él. Bueno, si ya lo dije en más de una ocasión, Laporta cuando habla de su estrella no habla de Lewandowski, habla de Joao Félix. Si el Barça tuviera a Messi, Eto'o y Henry no habría debate. Pero con el Barça de ahora, ¿qué pasan más cosas en el campo? ¿Con Joao Félix o sin Joao Félix? Bueno, ahí está. Escuchame, ha entrado con el partido de cara, ¿eh? Bueno, vale. Bueno, es lo mismo que está con el partido cerrado, ¿eh? A ver si es culpa de él. ¿Qué pasa con el partido de cara, eh? Para hablar de estrella, yo creo que en el Barça tienes que referenciar a Ronaldinho, ¿no? O algo así. Uy, Rubén García, el balón que queda muerto. Araujo para Joao. Joao Pedri, Joao. Se queda con la bola Joao. Aguanta Joao. Se atreverá. Vaya que se le atreve y tira caña. Amaga una, amaga dos. Se la regala Jamal. Chuta Jamal. Gol. Y gol, 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 gol de Lamín Jamal. Los pillaron a la contra. Los mataron. Gran jugada de Joao. Se la va Jamal. Y Lamín Jamal con la izquierda, con recorte incluido. Abajo duro. Va a trear gorda. Meta Herrera. Marca Lamín. Marca a Jamal. Marca al Barça. Conducción de 40 metros de Joao Félix, con un caño incluido, precioso, a Moncayola. Con ese correr elegante que él tiene, que dice la porta que se parece a Cruyff. Y le regala el gol a Jamal. Y le regala el gol a Jamal.